Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos acompaña Juan Manuel, que es un diácono de la diócesis de Málaga, que se ordenó hace prácticamente una semanita. Y vamos a tenerlo presente, lo estuvimos presentes antes de ordenarse en la salve. Y hoy vamos a tenerlo a él presente de una manera especial en la salve, para que la Virgen lo siga sosteniendo y lo lleve hasta su consagración total como sacerdote. Vamos a tenerlo presente hoy también en la salve, esta mañana hemos estado reunidos con la directora de la guardería de la parroquia. Y vamos a tenerlo presente a ella, a todas las maestras que están trabajando en la guardería, a los niños y a todos los niños que están en las guarderías de nuestro pueblo y en los colegios de nuestro pueblo. Vamos a pedir también por sus maestros, para que ellos sean siempre realmente aquellos que guíen, que acompañen a nuestros niños. Y seguimos pidiéndole a la Virgen que interceda por nuestros campos y nos mande el rocío de la lluvia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. 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 Amén. Amén. Que alcanzan las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos nos conceda a cuanto la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Viva la Reina del Padre Amantísima. Viva. Viva la Patrona de Almonte. Viva. Viva la Madre de los Algonzones. Viva. Viva el patrocito divino. Viva. Viva la Madre de Dios. Viva. El Señor esté con vosotros. Viva. El Señor esté con vosotros. Viva. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva! Ahí va, Dios. ¡Viva! ¡Sí, tu familia! Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería... ...y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Cam vieja másilio. Cam. 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 Gracias.